Chicos, estuvimos comprando este timbre, así de fácil postura, como pueden ver, se conecta y esta parte que es el timbre o el, ¿cómo se dice? Como el activador, interruptor, no sé, se pone afuera. Ahora, lo voy a estar poniendo ahora, porque a veces la gente llega y llama y uno no lo escucha. Déjenme ver dónde lo puedo colocar. Vamos a colocar el interruptor este por aquí. Vamos a mover la cosa. Ok, ya que está conectado, probé, está funcionando. Lo voy a llevar ahora para acá adelante. Vamos a mover la silla de vuelta hasta dónde va. Vamos a ver por aquí. Aquí están trabajando en la casa, con lo del aire. Ya el aire es instalado y está súper frío. Ya ni siquiera está sonando como sonaba. Se me cae el teléfono, gracias. Déjame ver, porque eso no lo puedo poner tan alto, pero tampoco tan bajito, para que los muchachos no fuñan. Pero como los que más vienen son mis sobrinos, en la escalera, el macho trabajado. Sí, yo creo que ahí mismo se va a quedar. Y ahí, oigan, yo lo voy a dar. Hola, chicas. Bienvenidas sean todas a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Yanlita Mañana. Y el día de hoy te invito a que me acompañes primero a ponerme una mascarilla. Tengo que cuidar el rostro, porque miren, como estoy llena de manchas. Eso es algo que me da como de alergia y bueno. Pero nada, necesito hacer hábito de cuidarme la piel. Ya tengo la cara limpia para colocarme esta mascarilla. Me voy a estar colocando esta. Son de los productos Mary Kay, por cierto. Y no la compré, un regalo. Ya esta yo me la he puesto dos veces. Yo no sabía que eso rendía tanto, tan chiquitito que es. Pero nada, me voy a poner esta y luego me pongo otra. Pero no, después de la cara lavada. Chicas, cuéntenme cómo va su día, cómo es el clima por su ciudad. A las chicas, sobre todo de Dominicana. Cómo me las está tratando este calor. Díganme la verdad, por favor. Porque a mí, el calor me está maltratando. Chicas, yo no se desperten esto. Yo he visto que se ponen la mascarilla como con otra cosa. Que no es los dedos. Como con un palito. Pero yo no sé nada de eso, la verdad. Y ya que me acordé de ponérmela ahora, tampoco era que iba a perder mucho tiempo. Prefiero hacerlo así, punto. Total, las dos veces que me la he puesto, sí he visto como que me deja la piel bonita. Ay, chicas, yo le quiero coger amor a esto, pero. Ay, no sé si es que yo me he aceptado más de la cuenta ya o qué. Pero bueno, creo que sí. Es que ya me rendí. Yo tuve un tiempo que por el tratamiento de las hernias que tengo en el cuello. Me puse tan fea, llena de brote. El tratamiento era muy fuerte. Y era, como se dice, a base de esteroides. Y me llenó de espina en el cuerpo completo. El pecho parecía un guayo. La cara, la espalda. No se imaginan. Además de que ahí fue que engordé como nunca en la vida. Ahí fue que llegué a las 150 libras. Y yo soy súper bajita. Bueno, yo le doy las gracias a Dios que son 150 libras. Pero que es que yo tengo los muslos gordotes. Gracias a Dios no soy tan panzoncilla. Pero, nada, para mi tamaño es mucho realmente. Yo soy una enana. A veces yo pienso. Ya me lo voy a dejar así. Ven, y me queda como para otro día más. A veces yo pienso el día, porque Dios me lo va a permitir, que yo conozca a mi querida Rosy. Rosy Nazar. Así que si usted no conoce a Rosy, le invito a que vaya a su canal. Por favor, si aún no está suscrito, suscríbase. Pues, como les decía, yo pienso que el día que yo vaya a ver a Rosy, Rosy me va a quedar como por allá, miren así. Y yo por aquí. Rosy se ve un súper mujerón. Nada, chicas. El día de hoy, además de acompañarme a ponerme la mascarilla, quiero que me acompañen a lavar el espalda de mi cama. Bueno, todo lo que estuve tapizando, para las que son nuevas, déjenme decirle que esa cama la tapicé yo, mi amor. Yo no soy tapicera ni nada de eso. Solo que tengo un poquitito de conocimiento y, sobre todo, que me atreví a arriesgarme. Mi cama yo la amo, de verdad. Mi cama era capitoneada, como se estaban usando en el momento que la mandamos a hacer. Bueno, la cama la hizo el marido mío, la base, toda la madera, la cobertura de madera de espaldar, donde nos acostamos, todo. Pero se llevó a tapizar donde Ingrid, que es quien me tapiza y me hace los cojines. Bueno, eso fue en el 2000, ¿qué? Estamos en el 2024, en el 2021 o 20. Y en el 2023, yo estuve cambiándole el tapizado porque ya estaba un poquito pasado de moda, ya estaba maltratada. Y bueno, yo la quería cambiar. Me atreví a hacerlo yo, compré todos mis materiales, y como verán, ahí está lista. Pero nada, ya hay que darle una lavadilla. Chicas, déjenme ver cómo me muevo para que ustedes noten. Miren, es como una sombra. Ok, se figura la sombra mía, hasta mi mano. Pero no, no está así sucia como se ve ahí. Ay, Dios mío, pero yo no sé enfocar. Miren cómo se mueve el sucio, según la luz. Pero miren, yo tengo esas luces aquí en la habitación para poder aclarar. Porque además, me callé para que escucharan los truenos. Está lloviendo, así que está bastante oscurito el día de hoy. Pero tengo mi lámpara del techo, la del espejo, la de la mesita de noche, todo prendido. Así que nada, miren aquí. Yo trabajé muy bonito. A mí a marcha. Para ser mi primera vez, sí. Yo traté de que no me quedara ni ese pequeñito pliegue. Pero fue casi imposible. Solamente ese poquito ahí. Pero eso se nota de cerca. Porque miren aquí, por ejemplo, desde este ángulo. No se nota. Me estoy fijando que se nota mi mano con el teléfono y los deditos, miren. Nada, en fin, voy a quitar todo esto. Ya todo eso está sucio. No sé si lo vaya a lavar con ustedes. No, porque yo tengo que para lavar hacer todo un mapa aquí en mi casa. Pero no sé si le vaya a cambiar hoy el cobertor, aquí te dicen. O sea, a mostrárselo. Porque hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Qué cambiarlo, hay que cambiarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas, ya está limpia. Solamente estuve limpiando el espaldal porque la demás parte está completamente limpia. Nada, ahí le puse el abanico, la cama está desorganizada, miren las almohadas y bueno. Ya he a esperar que el espaldal seque, trate de no mojarlo tanto tanto porque luego se tarda más y como hoy está lloviendo no quise hacer mucho mojadero. Voy a recogerme este pelo que tengo un solo calor y nada, yo me puse a cocinar. Como les decía chicas, yo me puse a cocinar a medida que iba limpiando, fue algo como paralelo. Porque ya son las once y tanto, son casi las doce del mediodía. Ay, pero Dios mío, yo tengo un calor. De verdad que tengo mucho calor. Ya este pelo le toca una cola fabulosa y nada. Luego voy a lavarme la cara. Tengo que sacar de la ropa sucia la bendita que me pongo aquí para que no se me moje el pelo enfrente. Ay, porque Dios mío, estoy muriendo de calor. Si no me pongo esa bandita, me mojo todo el pelo aquí, se me pone... Y aunque ya el pelo está sucio, está de lavar, caramba. Eso sí que yo me hice un moño más mal hecho, miren. Déjenme a ver cómo ustedes lo ven ahí. Ay Dios, miren ahí, que no está bien recogido. Chicas, si yo no me pongo un rolito, yo no me sé hacer las anchoas. Y lo lindo es que yo me hice anchoas en el pelo por tanto, tanto tiempo. Porque yo me peinaba con el pelo para arriba, con ondas. Que me encantaba y me sigue encantando, pero no sé. Me lo intenté hacer el año pasado y me cogí un poco de onda, pero no me gustó tanto. Pero bueno, ahora voy a retirar nuestra crema. Eso no se lo voy a grabar porque tengo que ponerla, posicionarla en el baño, es un poco incómodo. Así que nada, ah, les voy a mostrar cómo la fiebre que me está calcomiendo me hizo poner mi centro de mesa en la mesa. Yo preparé mi mesita de centro. Está decorada, mi amor. Y ustedes verán cómo está. Las patas, no sé cuándo me la van a hacer. Estoy viendo que el macho está mareando. No, mentira, tiene mucho trabajo. Si él ve ese clip, vi que donde yo digo que él está mareando. Es un pleito, seguro. Pero no, él no está mareando. Realmente tiene mucho trabajo. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Por eso. Y nada. Así estamos. Hoy es viernes. No se los dije, pero bueno, hoy es viernes 19 de julio. Nada. Estoy cocinando, estoy limpiando. Les voy a mostrar la cocina. Este video va para mañana, si Dios lo permite, en el canal. Y vamos a ver qué más le comparto. Chicas, estoy preguntando el precio de una amanta y el tamaño. Quiero que me la muestren, porque a veces en la foto se ve un poquito nada más. Y de repente de un lado está rota, está manchada o algo. Y la tienda de segunda está lejos, muy lejos de mi casa. Le pedí una foto, pero el sistema con ello es como un poquito complicado para que ya te entiendan rápido y eso. Pero nada. Yo voy a tratar de ver si me responden y si me pueden enviar una foto. Además del precio, para ver si vale la pena ir a buscarla. Aunque quisiera que llegue el macho a comer y después que él mismo me lleve a buscarla. Porque no quiero sacar la guagua. Aunque debo sacarla, porque llovió mucho y no tenía el forro. Ya ustedes saben, ¿verdad? Un pobre vehículo. Me está mojando. Proguemos a Dios por una marquesina pronto, con techo y también que se arregle del techo como quiera. Chicas, adivinen. Me mandaron a hacer dos mandados. Se me olvidó uno. Y aquí estoy frente a la multiplaza. Que me tocó devolverme desde la casa. Y me ahorita la direccionaron. Diviné. Dentro de los mandados que me mandaron a hacer. Estaba a ir a buscarle unos paquetes al macho. En BM Cargo. El currero. Y él pensaba que estaba recibiendo una varilla de medir el aceite de los vehículos. Que hay una que se rompió el jalón. Pues no. Un pleito casado que teníamos con BM Cargo por un artículo. Que es mío. Íbamos a esperar hasta el día de hoy para echar el pleito un poquito más fuerte. El día de mañana. Pero adivinen, adivinen, adivinen. No llegó la varilla. Llegaron mis candelabras. Estoy feliz. No sé si ponerlo desde que... Bueno. Desde que llegue. Yo lo voy a poner para... Ay, motorita muy indeseable que son. Desde que yo llegué a la casa. Yo lo voy a poner para ver cómo se ven. Porque la fiebre me mata. Pero para mostrárselo a ustedes. Tendrán que esperar. Que creo que lo voy a hacer con la decoración de otoño. Creo que sí. Claro que sí. Lo que no va a esperar es la mesita. Cuando por fin el macho pueda hacerme las... Las patas. Miren, yo no soporto ese tipo. De verdad que no. Este limpia vidrio. Un día me le dio un golpe. Al cristal de mi guagua. Y... Amiga, se lo hice de maldad. No se meta. Sí, yo soy un poco chismosa. ¿Por qué un poco chismosa? Porque, Dios perdone a uno. Pero uno está harto totalmente de la imprudencia de la gente. Y más de la gente que anda en los motores. Que yo no sé qué es lo que se creen aquí en el país. Y digo en el país porque aunque hay provincias más tranquilas que la mía. O las mías. Porque igual también es mío. Eh... Son indeseables donde quiera. Al que ande en motores, le dé fuerte. Y perdónenme las que andan en motores. Chicas. En pasolas. Las mías. Pero... Ay, yo la guagua me le está dañando a lo. Porque van varias veces que presenta esto. Venga, amigos. Pase. Nada. Llegamos a la sirena. Yo le voy a mostrar los candelabros. Aunque no se los muestre puesto. Ya ustedes saben. Ya, porque si también no lo hago así. No dejan pasar aún. Esta es la multiplaza. La romana. Para los que no saben. Yo voy a ver si en el banco. Que ojalá y no haya mucha gente. Porque yo no ando de lo más lindo. Para estar encontrándome gente. Aunque. Fui a la tienda de segunda. Que les dije que quería ir. Y... Me encontré una de las chicas. Así que nada. Ya, pero ya entre ustedes y yo hay confianza. Pero... Ciertos seres vivos que uno conoce. No me gusta que me vean toda fea. Encontré un parqueo de una vez. Qué bien. Súper genial. Ay Dios. La guagua lo que me está demostrando. Como algo de la ABS. Ahí no sé. Pero el macho se lo revisará. Dice que puede ser actualización. Que le falte. Pero bueno. Ya llegamos. Nos parqueamos. Chicas. Ya estamos en la casa. Eso cita un poco oscuro. Pero... No quiero prender luz. Y mírenla donde está el aro. Pero bueno. Ay, no sé cómo me pongo. Ahí. Mírenla aquí. Tienen un buen largo. Y esto... Ok. Déjenme ver cómo lo armo. Déjenme sentarme. Mami me está esperando para... Darme un poco de café. Ahí yo no me veo, pero... Me bajaré un poquito. Lo voy a armar. Porque la fiebre me mata. Son... Bien sencillos. Caramba. No puedo ponerle la... ¿Cómo se llama esto? O sí, ya pude. Ahora sí. ¡Voy! Eso no se paga, eso se enfría. Miren. Para que no digan que soy mala. Déjenme ver... Si ponemos por lo menos... Este juntas. Uy. No sé cómo... Cómo se grabó ahí. Pero... Va ahí. Tengo que quitar el... ¿Cómo se llama eso? El tornillo. Y ponerlo a él ahí. Debajo. Nada. Así es que va. Después lo voy a poner y se lo voy a presentar. Pero este solo. Estoy muy feliz. Chicas. Les dije ahorita que les iba a mostrar cómo tengo mi mesa. Y mírenla ahí. Agarré mi amor. Y la preparé ahí. Y ahí la dejé. No me importa. Está el... Está el mármol... En el medio. Pero... Está en uso. Miren mi sala... China. Con mi mesa en el suelo. Nada. Voy a grabarles... Cómo pongo eso. El... Candelabrito. Ahí. Y ya. Ustedes no volverán a ver más. Hasta que... Los coloque los dos. Creo que de verdad para la decoración de... Otoño. Iba a decir primavera. Vamos. A engancharnos. Ah no. Ya estaba puesto. Vamos a ver si este tornillo... Me da para... Para poner esto. Mira aquí. Yo pensé que eso estaba como un poquito pelado ahí. Si era así le iba a decir al macho que reclame. Porque si es nuevo, ¿verdad? No debe de venir pelado. ¡Que soy feliz! ¡Ay! Señora, a veces uno se mete en cambio en la casa. Y una cosa conlleva a la otra y a otra y a otra. Yaña ahora esto... Voy a tener que pintar el... Se ve un poquito. Voy a tener que pintar el tornillo. Miren la punta blanca. Porque cuando yo pinté... Que yo dije al marido que me pelea siempre por eso. Que no lo iba a pintar. Y mirenlo. ¡Tarán! Sí se pintó. Vamos a ver. ¡Ay! Estoy feliz. ¡Ay sí! Yo bailo. Esa es la verdad. Yo bailo. Cada vez que hago algo y me gusta. Me voy a grabar mejor otra toma. Porque sé que desde ahí está un poco lejos. Déjenme buscar la vela. Ya tengo la vela por aquí. Esta vela es de Ikea. Tengo como dos años con ella. ¡Sí cabe! ¡Uh! Lo malo es que se nota eso feo. Ahí había ante otro tornillo que todavía está ahí. Nada más se le tapó. Eso fue cosa mía. Claro que sí. ¡Ay Dios! Trabajando malo. Pero bueno. Miren qué bien. Me encanta. Déjenme bajarme del sofá. Ajá. No hay poca luz. Cuando estén los dos se va a ver espectacular. pero mientras tanto solo ese para que vean que chulería me encanta me encantan estos cuadritos pero siento que para que se luzca, perdónenme que la mueva tanto para que se luzca más el candelabro, perdón la moldura o lo menos por un tiempecito solo voy a dejar esto así que ya ustedes saben, el otro está aquí desarmado y nada, ahora yo lo voy a quitar voy a poner ese donde va y lo voy a aguantar ya ustedes saben, estoy feliz voy a hacer un video en vivo